Feliz ¿Qué está pasando? Que la gente se levanta criticando Y sin conocerte anda comentando Y por un like cualquiera sale hablando ¿Qué está pasando? Todo el mundo quiere fama Y te hacen un like desde la cama Y como de aquí ya que se te llama Por eso voy a hacer lo que yo quiero Lo que me dé la gana No te vas de feliz, feliz, feliz Y si te gustas por mí, por mí Dile que yo no hablo más de nadie Y que la vida la vivo a mi aire No te vas de feliz, feliz, feliz Y si te gustas por mí, por mí No dile que yo no hablo más de nadie Y que la vida la vivo a mi aire No te vas de feliz, feliz, feliz